El pa' tenia suerte, casi esto. ¡Vero el tren! ¡El tren se va! ¡Y ver el tren! ¡El chuchu! ¡Va a tener el papelón de horita, viste! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Grabalo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pa' que. ¡Papelón que se tiró Gaby ahí en el tren, papá! ¡Vení en el tren, me subí y Gaby detrás de mi. ¡Va! ¡Dame la mano, corre! ¡Primero se va el tren! Y cuando ya no lo podíais alcanzar, ya tú sabes, ¿verdad? ¡Que voy a encontrarme otra vez! ¡En ese tren no había nadie, man! El uno es Jack. ¡Balición, Jack! Pero es un bono para nada. ¿Cómo tú ves el trabajo, Darío? ¿Pregunta a la guaya? ¿Cómo estuvo? ¿Tú no viste cómo estuvo? Pregunta a esa mano. ¿Para qué de esto? ¿Para qué de esto? ¿Para que me diga que hizo algo y yo después decirle en Bustero? ¡Salud! Gracias. O sea, aquí todo el mundo sabe que le voy a hacer nada. Para que guaya estuviera jugando con los tutti móviles en horas laborales, no te digo más nada. Seguían, cabrón. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Yo llegué esta mañana y había una orden en el tray ahí que guaya y los muchachos estaban esquipeando desde ayer. Estaban mirando de que... Dios mío, qué jodida orden, puñeta. La cojo yo esta mañana. Chécate esto, cabrón. La cojo yo esta mañana. La ojeo. Y yo, cabrón. Esto es un... Media hora, cabrón. Antes de que llegara en Guaya y Miguel y Carlitos la hice. Y cuando que guaya y llegó y Miguel llegó y dice, Guaya me dice yo. What's that? Y dice esa es la orden que ustedes llevan esquivando desde ayer por la mañana. ¿Entenderme? Es un pendejo todavía. Y Guaya me dice, oh, that's food palette. Esas son paletas completas. Y yo, ajá. Eso es lo que ustedes le estaban huyendo. O sea, es mamón. Yo termine la orden, cabrón. Y me senté desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, hasta las 2 de la tarde sin hacer un carajo. That's how it is, bro. Ahí nadie fuera hoy. Yo no se lo pedí que fuera yo si el mundo se fue, que no viniera. Ven hombre, hermano. Que me estoy cagando bien fuerte. Vengo ahora. Gabi. Gabi. Mmm ¿Por qué te quedaste ahí? Yo mando a matar Oh Por ahí viene el tren Oye, el tren ya está luteado para Oh ¡No, carabela aquí! Os fui ver aquí gente papi Yo creo que me vieron ya No relajes así, chico Si, él me vio ¿Dónde están? Aquí al frente Mira, no me ha visto No, no te vieron nada No te vieron nada porque yo lo estoy viendo Y yo dije que están ahí para abajo, papi Un turbocharger, hermano Si lo tirara en esa caja Si lo tirara en esa caja de ahí, papi Le meto un cravazo que lo dejo loco ¿Dónde están ellos? Al otro lado, ahora vas a ir al frente ¡Yablo! ¡Todo eso me quito! ¡Yablo, River! Dale, es la vuelta ¿Cómo es, papi? Estoy dando la vuelta Ato un bel chile Aló, mira, con la mierda Pistolita esa, como carajo Mira Por ahí, mira Mira, quita aquí conmigo, Fibra Buena, papi Mira la otra ahí al frente Mira la otra ahí al frente Media hora después Empezó la de Bochon a disparar Tienes que quedarme con la Arna Irina Ay, mi madre Qué pendejo de Gaby Ay, mi madre Ay, yo cogí la Krabble ¿Sabes todo el trabajo que me costó coger esa Krabble? ¿Cuál es tu culpa? Hombre, qué verga ¿Qué va? No, no, no Me dieron un email del trabajo A ver qué carajo es Un rabalpa Es loco Capaz que me dice que me botaron y todo Mucho jode, mano A veces jode demasiado En vez de decirme qué carajo es lo que me tiene que decir por teléfono Y ya no También es un email Un rabalpa No, no, no No, no, no No quiero ir, no quiero ir. Ya me enfermo, mano. No, mano. Si no voy, papi. Renuncia ahí mismo, yo creo. ¿Vas a trabajar, marico? Sí, mamá. ¿No le queda de otra? Está diciendo que estoy aborrecido, mano. De verdad que no me gusta ese turno. ¿Y qué puedes hacer respecto a eso? Pues aplicar, pero que a mí me obligó a que me quedara ahí. A mí me obligó. Yo encuentro el famo y son dos meses, son muchos. Yo soy un desesperado en ver lo que él dice. Pero a mí lo que me tiene agitado es brother, que me venga a coger de pendejo, mano, otra vez. Ah, pero es que tú no puedes hacer algo, mano, para que las cosas, cuando te las digan, sean escritas, mano. No, mano. No. No se comprometió. Él me dijo... Él me dijo, tú eres la primera prioridad. Bueno. A mí me puede abrir un escrito porque no se está comprometiendo a que nunca, sí. No, no, no. Eso yo, eso yo, yo lo, de verdad, está entendiendo. Eso yo lo entiendo, pero no hay una, no hay una manera, cabrón, que tú me entiendes. Qué sé yo, mané, con quizás yo, pues. No sé. Yo digo, no, que te detengo esto, ¿en dónde firmó? ¿Me entiendes? Pero tú sabrás. Este que está aquí mañana no trabaja. Gracias. ¿Gaby, para cuándo, Gaby? Hombre. Gaby, está en el puñete. Déjalo quieto. Déjalo de aportar las papas de McDonald's frías, marido. Las buenas que saben calientes y sin sal. ¿Qué, qué? ¿Qué, Gaby? Tú, Gaby, deja el puñete. ¿Qué dijiste? Mira, cabrón. ¿Bajo? Hablando mierda de los caballos en Burger King. Los tíos llegan en Mamut. Maricón. ¡Ey, me va calado! ¡Oh, me pudo ganar con eso! ¿Oíste? Ya te vi, ya vi. Yo creo que andaba en caballo aquí, ¿verdad tú? ¡Ey! 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 ¿Verdad que esos llegan en caballo está bien? Pero los tíos llegan en dinosaurio y pendejase. No, nosotros llegamos en... Cabrón, el galgo a la... ¡Cabrón, maldito compresivo de mierda! Nosotros llegamos en Turoc Macto. Exacto. Sí, pero tú vas allí de yeguero los domingos. Pero fíjate, yo llego de yeguero con el sombrero de paja. Y la con light. Venga, que tú llevas otro caballito detrás de ti con las bocinas encendidas. Sí, papi. Y voy por ahí con los panchos encendidos. ¡Tenque, tenque, tenque! Con la paja encendida ahí. De bohemia. De bohemia, papi. Los pantalones putis y rotos. A fuego. Cuando hablo, hablamos con el... ¡Cojón! ¿Entiendes? No te voy a quedar dado, pendejo. No, porque él sabe. Es que no me está hablando a mí de que... ¿Quién van, entiendes? En caballo. Y esos tíos de puta allá llegan en mamús, giloserontes, ¿entiendes? Hipopótamos, cabrón. ¿Entiendes? Le dolió, le dolió el aire. Sí, te noto herido, mano. Te ha herido. Bueno, que eso, cabrón. Esos pajos del marco. Sí, esa no está herido. Siento que la llaga te fue estuada. Yo vi la foto y yo dije, yo tengo que tirar adelante porque si este cabrón ve esta foto, lo primero que va a decir es pastilla. Es que iba hablando mierda. Se cree que como que el hijo de piedra llega allá en Bigger King como si fueran los Jetsons. Cabrón. Lo más antiguado que lleva ahí va a tener bicicleta. Con patines. Así que te vas a la venta. No, cabrón, nos jodimos. El hijo de piedra, vamos a comer en Bigger King en una navecita como la de los Jetsons. No jodas, cabrón. Ya lo sabes. Ay, cabrón. Ay, este cabrón. Bien high class. No sé yo, para que este cabrón vive en Rio Pedras en el 2050. No jodas. Pa, pa. Bento me meto ahí en Servicarri. Se la acelero allí, para que bajo. Bibi, 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 bibi. Ay, hermanos, si no se puede. No, si no.